Hola, muy buenas tardes, soy Nipper y ahora estamos con otro vídeo más de el banner que ha venido de Granblue Fantasy En esta ocasión me veis aquí que estoy en el trial porque os quiero mostrar una cosa muy estúpida He puesto a nuestra querida amiga nueva que ha venido, que es Azusa, de la que vamos a hablar ahora, en mi equipo de entrenamiento Y he dicho, vamos a probar, porque las estadísticas que veo de ella son una bestialidad ¿Qué puede pasar con ella en nivel 1 en una party que no está diseñada para combatir? Porque está diseñada para ganar el máximo de experiencia posible Aquí lo vemos, voy a entrar en el de luz, voy a ponerme una que encuentre por ahí Y ya veis, el equipo es un equipo de entrenamiento, este es para hacer slime básicamente Y para que veáis que no miento, ella es nivel 1 Completamente nivel 1, las armas no son nada eficientes para hacer esto Tengo aquí estas que son de Oggi, que no vamos a hacer prácticamente nada Vamos a hacer una habilidad y un Oggi y vais a ver lo locura que es esta señorita Y a ver qué es lo que pasa Es una bestia, solo lo dejo ahí caer Vamos a tirar BLCB Primera habilidad, segunda habilidad Y autoataque, ya veréis qué locura Es nivel 1 Y la build no es óptima Y ahora aquí viene su Oggi Que está muy bonito, la verdad Lo ha hecho todo ella Pero es una gen nivel 1 Sin build Turno 1 OTK Hay que usar habilidades Sí Es inferior a lo que yo tengo para hacer mi OTK Pero fijaros, 22,5 millones He pulsado un BLCB Y he pulsado las habilidades de ella Y ella, nivel 1 Sin build, 15 millones de daño He visto a gente con builds bien hechas En las que esta señorita hace 27 millones de daño Con la segunda habilidad Y ahora vamos a ver en el análisis Por qué hace estas cosas Aquí tenemos a Azusa en la wiki Es un personaje que algunos conoceréis de la historia de Narmaya Porque está muy relacionada con ella y su historia Es un personaje bastante chulo, la verdad Y tiene un pequeño problema De que es muy habilidosa Muy potente Pero siempre tiene la posibilidad de que pueda fallar Aquí vamos a intentar mitigarlo Con una mecánica que tiene alrededor del personaje en sí mismo Vemos que es una draft Como ya es lógico Viendo sus cualidades físicas Y es atacante Como es fácilmente visto Viendo lo que hemos visto De solo pulsar las dos habilidades en nivel 1 ¿Qué es lo que le hace tan especial a esta señorita? Bueno, tenemos aquí sus pasivas La pasiva de que gana Tiene de base Sharp Boost Al daño Y al damage cap Es una verdadera bestialidad Que tenga eso de serie Problema Tiene una posibilidad de que pueda fallar Tanto ataques Como habilidades Como el loggy en sí mismo puede llegar a fallarlo ¿Cómo se mitica eso? Bueno, pues aquí tenemos a otra habilidad Que es de cuando hace ataques normales Habilidades O ataques cargados Que hagan Objetivo Entonces consume este tipo de buffo Que es el Mukio Que es un stack que tiene ella de serie Ella empieza la partida Con unos cuantos Empieza la partida sin stacks Pero tenemos una habilidad Que es lo importante Que es esta de aquí El Mukio Que tiene 6 turnos de cooldown No es nada descabellado Y gana 5 instantáneos Y el loggy El loggy además Vemos que se va a aplicar Con muchísima potencia Y esto es lo importante Boostea La precisión de los ataques De las habilidades Y del loggy Dependiendo del número de Mukio que tengas Si tienes 5 Pues tendrás muchísimo Prácticamente ya visteis De que no ha fallado Y lo he dicho varias veces Ahí en el lugar del dummy Para ver si esa posibilidad Estaba ahí Y aquí estamos viendo La verdadera bestialidad de todo 10 hits La segunda habilidad Baja precisión De daño de oscuridad A un enemigo 5000 de daño en total 5000% de daño Teniendo en cuenta que ella de serie Tiene sharp boost Al ataque Estamos viendo que aquí está La verdadera locura Y bueno Aquí tenemos la tercera habilidad Que aún no la he podido desbloquear Porque es nivel 1 La que os he mostrado Gana Taimei Taimei Aquí lo vemos No puedo autoatacar Tiene 80% de reducción de daño Sharp boost Al hostility O sea Ella va a ser el objetivo De todas las habilidades Prácticamente De nuestros enemigos Sobre todo las multi-hit Le van a hacer Muy fácilmente efectiva El objetivo a ella Y al final del turno Un turno de reducción de cooldown A Mukyo Y a Teijin Los cooldown de esas habilidades Aquí las vemos Mukyo Estaríamos reduciéndole mucho El cooldown Porque son 5 turnos En los cuales No vamos a atacar Y aquí estamos viendo De que el Teijin Cuando está a nivel 75 Bajando su turno Pero siguen siendo 10 turnos Así que podemos hacer Pulsamos estas dos habilidades Después pulsamos Y ella está Ahí tanqueando Como una enferma Y después Reducirá el cooldown De todo Y podríamos hacer Un daño muy inconstante O sea Tenerá turnos En los cuales No haga absolutamente nada Y turnos Donde destruya completamente Lo que hay delante de ella He visto Algunas comparativas De daño Que hace alguna gente Con ella En el equipo Y No es nada Descabellado Ver de que es una bestia Una bestia Y En la En la Nueva Guild Wars Que va a venir ahora Tengo muchas ganas De probarla Porque vemos De que Es una tanqueadora nata Y Tiene un daño descomunal En Formas Bastante estúpidas Teniendo en cuenta Esto De que Es una habilidad Que no dice que no se pueda Volver a utilizar Podemos ir con un Killin Y resetear todo esto Fuera tonterías Eso es una cosa Que se puede hacer Y yo tengo pensado hacer Y seguramente Tendremos unos Burks de turno 1 Abrumadoramente Acojonantes Habrá que ver La eficiencia Que tiene eso En partidas Que sean Con otros jugadores A ver si Conseguir los honores Con esto va a ser Muy fácil O se nos complica Un poquito la cosa Y bueno Se volvió a hablar De lo que es el Ogi El Ogi Ya veis de que tiene 250% De daño En el Ogi En si mismo Pero es que además Tiene 800% De daño extra En el Ogi O sea Estamos teniendo Un Ogi Relativamente bueno Ya visteis que Sin una build Y nivel 1 Estaba haciendo Como 2 millones Y algo Pero después caía Un Rayako Muy salvaje Y aquí Aún encima se le pone esto Reducción de daño A los aliados Hasta el final De turno O sea Que ella Ogi Hace Hace De que tus aliados Estanqueen Cuando ella También puede estar Tanqueando A partir del turno Que viene Muy exagerado Este personaje Muy exagerado Tengo muchas ganas De subirle Los EMPs Además como me ha tocado En el banner Tengo EMPs gratis Lo único que será Será el cap Y viendo sus habilidades Vemos aquí Que tiene 3 de crítico Y eso va a venir Bastante bien para ella Y 3 de ataque Que no sé si será demasiado Para lo que hace la niña Pero el crítico Seguro seguro Que se lo vi subir Y lo demás Pues Si hubiera alguna forma De incorporar Otros personajes En la party Que hicieran otra cosilla Pero estamos hablando De oscuridad En oscuridad Está bastante limitado Aunque se ha abierto Un poquito el abanico De cosas que se pueden hacer En este evento Gracias a las últimas incorporaciones Con las ángeles y tal Pues Six Yo creo que va a seguir Estando ahí Es el mayor Input de daño Que tenemos en el equipo Después podríamos tener A Leech Podríamos tener A Fediel Podríamos tener A las propias ángeles Podríamos tener También A Bekala Hay muchas opciones De muy alto nivel Para poder Acompañarla a ella También el tema De que sea inconstante En las cosas que hace Por el tema De que puede fallar Sus habilidades Y puede fallar Sus autoataques Si es que no tiene El Mukyo activo Pues la va a limitar Un poquito En ese sentido Así que Yo creo que para lo mejor En full auto A lo mejor No debemos confiar en ella O simplemente Te esperas a que tenga Esta habilidad Activa Y haces tiki tiki En el momento que necesites Hacer un daño salvaje También para los honores Seguramente ella va a ser De mucha utilidad Y en general Pues es un personaje Muy de dicho Creo yo Pero muy salvajemente potente Ya lo era así En su versión De viento Aquí la vemos Que cuando salió Un arma ya gran Ella salió También en viento Y también tenía El problema De que Tenía aquí Garantizado triple ataques Amplificación del daño En un 20% Pero Podía fallar El 25% De las veces Ahora estamos hablando De que ella puede Fallar No me deje ir A las oscuridades De la de viento Aquí puede fallar Completamente Todo Pero Lo que no lo falla Destruye Lo que tiene adelante Y ya lo habéis comprobado En la que yo he probado Ahí en el Dumi Siendo nivel 1 Es que es una estupidez Y Nada Me gustaría saber Vuestra opinión sobre ella También tenemos aquí El arma El arma Puede ser de utilidad Sobre todo El tema de que Tiene El skill damage cap Y eso Tiendo en cuenta El daño que tiene ella Y que también tenemos aquí Un worthly En el Ogi Podríamos sacar Mucho partido Porque es una pistola Al ser una pistola Podríamos ir aquí Con Running Booster Relic Booster Y Hacemos El Ogi Con todo Hace un daño De un worthly En nuestro partenista Y el siguiente turno No nos da igual Porque queremos hacer Un turno salvaje Y ya está Así que Para aquellos que Solo tengan A Zusa De cara a las iguales Porque solo le toca a Zusa Y quieran hacer Una party de Ogi Solo con el arma este Sin subirla De estrellas Ni nada Ya tendréis aquí Un daño de un worthly Disponible Y veis de que Encima gana El skill damage cap Así que con personajes Que hagan Ticks al final del turno O cosas por estilo Pues sería una forma De sacarle el partido En general Ya veis Es un personaje Curioso Muy bonito Muy bonito El personaje Está muy bien diseñado Como podéis apreciar En su dibujo En su ilustración Y en general Yo quiero probarla Quiero probarla Y sacarle la partida En Star Wars Y a medida que vayan Subiendo los niveles De los bosses Pues iré probándola Si o si En cada uno de ellos A ver cuál es el nivel De utilidad que tiene ella Yo creo que va a ser Bastante buena En ese tipo de partidas Porque algunos de ellos Pueden ser Reducirse a dos turnos O incluso tres turnos Como mucho Y ya cuando subimos De nivel 150 en adelante Pues ya se puede complicar Un poco Y a lo mejor ella no entra Pero también tenemos La opción de Que tiene un tanque Brutalmente Grande Con el que puedes tener A todos los demás Haciendo lo que quieran También está Bikala Que le daría Doge Y entonces tendríamos El tanqueo más el Doge Y a lo mejor ella La podemos hacer Medio inmortal No sé Me gustaría saber Vuestra opinión En los comentarios Y os dejo por aquí Con este vídeo Que tengo que grabar El de Mónica De verano Que esa sería La más complicada Para mí Porque no he visto Tanto que se use Aunque sé que es buena Pero vamos a verlo En el siguiente vídeo Ahora sí que sí Os dejo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra